¡Oh, Rosita Fresita! ¡Es inútil! ¿Por qué creí que podré hacerlo? ¡Tú puedes hacerlo! ¡Yo sé que puedes! ¡Y yo sé que no puedo! Todo lo que hago sale mal Toco algo y aplastado está Mi esperanza se perdió, mi ilusión ya se acabó Pues todo lo que hago sale mal Todo lo que hago sale mal Ningún plan me va a funcionar Todo llega a su final cuando lo intento tocar Todo lo que hago sale mal Siempre me ha pasado desde que nací Ay, qué torpe siempre fui Mi vida es así y te lo digo a ti El fracaso va a donde voy Todo lo que hago sale mal Si al azúcar toco la convierto en sal Si para adelante vas, yo me voy de para atrás Como ves no soy nada especial Porque todo lo que hago sale mal Pero hay tanto bien que quiero hacer Si todo pudiera cambiar Si tuviera el poder para transformar Y toda mi mala suerte Y así mejorar Todo lo que hago sale mal Nunca nada me favoreció Siento en mi corazón una gran desilusión Ni siquiera tengo un ideal Y siempre ha sido así Todo me sale mal